¿Desde que te levantas estás así? Desde la noche. Es que él quiere estar todo el día ahí. Yo no veo nada de mal orejo. Hábleme de su marido. Si la gente hiciera más el amor, habría menos guerras. ¿Estás comparando mi vagina con un pozo? Me encantan las mujeres. Me dijiste que la ibas a dejar. ¿Y quién sabe su marido la va a dejar? Yo soy un artista. Un artista. ¿Cree usted en fantasmas? ¿Esos son tetas? Sí, son tetas, son unas tetas. ¿Algún problema? Él está cabreado conmigo porque ya no lo hacemos con la misma frecuencia que lo hacíamos antes. Venga, hagamos un poquito de amor. Con Laura todo es tan difícil. Todo me gustaría decirle que no.